Diputado Alessandri. Muchas gracias, Presidenta. Hoy día le quisiera hablar a Dayana, viuda del CAO Eugenio Inaín, hoy ascendido a su oficial mayor. A sus hijos de 7 años y de 2 años. El 30 de octubre del 2020, Eugenio Inaín manejaba una patrulla, fue emboscada a la autopista, se bajó a retirar troncos de la autopista y con un rifle de alto calibre y mira telescópica de alto alcance, le dispararon y lo mataron. Cuando le preguntan un medio de comunicación a Dayana, su viuda, por qué él quiso ser carabinero, ella contesta en medio de la tristeza porque le gustaba cuidar a la gente. Primero estuvo en el servicio militar, se fue a Arica, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo. Después de hacer el servicio, trabajó 8 meses en la construcción y luego logró ingresar a carabineros. Ya siendo carabineros, tuvimos a nuestra segunda hija. Esta es una familia que vive en la Araucanía, que vive el dolor, que viven muchos chilenos y que hoy día esta familia cuando celebre la Navidad va a ser la madre, sola con los dos hijos porque Eugenio Inaín está muerto. Es un mártir más de carabineros. La diputada Fríez nos decía por su intermedio presidenta que este gobierno sí ha colaborado y ha apoyado a carabineros. Me permito disentir, este gobierno ha nombrado vocera de gobierno a una ministra que prometía refundar carabineros por la poca aprobación que tenía, a una ministra que cuando era diputada Camila Vallejo aseveraba que de los carros lanzahaguas se lanzaba soda cáustica, y una ministra que cuando era diputada apoyó la versión de que la estación Baquedano era un centro de tortura operado por los propios carabineros. Disculpas por los tweets, disculpas por los dichos. Esta es una forma verdadera de pedir disculpas a los más de 60.000 carabineras y carabineros de Chile, a sus padres, a sus familiares, a sus hijos, a través de esta ley INAIN, que por supuesto que llega tarde, diputada Fríez, y ¿sabe por qué llega tarde? Porque el año pasado la pusimos en votación y se perdió por tres votos. ¿Sabe quién votó en contra? Camila Vallejos en contra. Giorgio Jackson en contra. Su Excelencia el Presidente de la República en contra. Por eso llega tarde esta ley. ¿Y ahora qué va a pasar con las indicaciones? ¿Va a haber justicia con esta ley? ¿Va a haber una señal? ¿Va a haber empatía? No. Vuelve a comisiones porque va a tener indicaciones. Una cosa es que podamos cambiar de opinión. Una cosa es que digamos que ya no hay que refundar carabineros, sino que hay que apoyarlo. Pero otra cosa es creerlo del alma. Creer que sin carabineros fuertes no existe democracia. Creer que una persona que ataca físicamente a un PDI, a un gendarme o a un carabinero, tiene que tener penas mayores. Tiene que perder los beneficios carcelarios. No puede salir el domingo. Tiene que tener una prisión preventiva más gravosa, más larga. Porque ellos, como decía la viuda del Cabo Nahín, a él le gusta cuidar a la gente. No son trabajadores cualquiera. Ellos dedican su labor, su esfuerzo y su día a cuidar a la ciudadanía, a cuidar al Estado de Derecho. Por eso en la votación de hoy, los señores y señoras parlamentarios tienen que decidir. ¿Merecen los carabineros y los policías de investigación una protección especial por arriesgar la vida por nosotros? Sí o no. Y cada uno es libre de votar como quiera. Pero no busque después pretextos para decir que esto en realidad es populismo penal, para decir que esto en realidad no soluciona el problema. Cierre los ojos, póngase la mano en el corazón, piense en Dayana, la viuda, que no está sentada llorando en la casa, está criando a sus dos hijos y va a entrar a estudiar párvulos en marzo. Un ejemplo de mujer chilena que se sobrepone y hoy día orgullosa, dice, viuda del suboficial Eugenio Nahín. Que este Congreso por una vez esté a la altura. Que este Congreso dé una señal clara. En Chile no se mata carabineros, en Chile no se mata policía de investigaciones, en Chile no se mata gendarme y el que lo hace, las penas del infierno, señora Presidenta. Muchas gracias.